Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de No mato a nadie No puedo hacer de nada, pequeño No, 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 no Yo tengo dos mil cuatro me pone Dos mil cuatro, buen año, dos mil cuatro Menos cuarenta ya vamos, menos Bueno, ha habido peores noches O sea, peores de las que sigues Ya, la verdad es que si, pero... Tengo un buen rato ahora, creo ya Me sirve Pero noches, pero doles, duele Igual, porque... Rata de siete, ocho La vida ha sido, bro Ya, no cabe duda Yo tenía cuatro Otro día será Entra tú Entra tú Vamos a hacer nada Si te lo voy así Un año Seguiré del dos mil tres Yo seis o cinco Pues a ver, Kevin, tú seis o cinco Yo cero Go Y ahora da pena como Morata Y ahora da pena como Morata Me ha enganchado como Daivoki Pero bueno, cuentuzo Pero escúchame Pero como lo he matado, no entiendo Creo que no tenemos un DLC o algo, eh, no está faltando Paja, se va lo más grande vamos Si usted quiere, sí Perdón de la puerta ¿Pero te pido que no dejes abierto? No, 2010 Empieza, empieza la pregunta Tiene bien No, no, aquí Yo voy de ver, Dieter Espérate que pide que me pierdes con el noglet Está un precedente, eh Yo le cacaba un spanish, eh ¿Spanish? Venga Pues sí Escuchame, pero es que le he dado, o sea, ¿no le he empujado de verdad? No, no. Escuchame, pero no entiendo como no le he dado. Buena pregunta. No entiendo como no le he dado. Debería haber dado el tío ese de verdad. Coño. Me subo al techo como el putísimo Ayuboqui, me tiro como el Ayuboqui. Yo no sé qué quieres que te responda de esos rayos, de verdad. Y tú no ganas centímetros, hijoputa. O sea, ¿qué se supone que tengo que responder a eso, bro? Tío. Ope. Que hay cojones haciendo ese tío. No sé. Pues muchas gracias por el Arrayed. Vamos muy perigo. Bueno, el puto ha llevado aquí. Ah, me vengo. Espérate que voy a por el otro. No le he dado bien. Está bien, yo sigo yendo por el otro. Eso da polla. No solo da polla demasiado, pero no. Demasiado, pero demasiado. No. No me ocurre. Ay, madre mía. Entré. A ver, la verdad, sabéis que me voy a hacer eso porque me saco una poderla. Sabéis que me voy a hacer un blinder, la verdad. Cuidado. No me ha hecho doble salto otra vez. No es funi. Ahora también te veo que me he rayado cuando el otro salta. No, no te voy a cañar. No, no tengo que verlo. No, no, no. No, 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 no. No tengo que verlo. ¿Qué es lo que llamo? No tengo que verlo. No tengo que verlo. El botón. Remontamos bro, confía. Vale. Y ahora estoy en un proceso de adaptación. Hay que haber adaptación. ¡Deja de dar ragazos! Me quiero acostumbrar a Doctane, aunque fue fatal. Quiero volver a Doctane. Vamos a tirar. Prácticamente. Vale, Jim, yo con ganas he empezado nuevamente a ejercitarme. ¿Por qué estás parado y no vas? ¿Qué vi tú? Ah, yo gimnasio. Bueno, esta semana ha ido tres días solo. O sea, estoy cumpliendo la rutina mínimo de hacer un grupo muscular cada semana. En plan, yo qué sé. Antes estaba yendo un montón y ahora no estoy yendo. La verdad, solo estoy yendo por eso. Tres, cuatro días a la semana. Tres, cuatro días. Tres, cuatro días a la semana, vamos a cocinar el arcojo Palma ¿Vas con Mark al gym? No, si Mark vive a una hora y media de donde vivo yo Una hora y media en coche Pero alguna vez he ido Alguna vez he ido con Mark al gym Cuando yo he ido a su casa Pues me ve a Adán Yo con Adán tampoco voy Yo con Adán voy cuando él viene a mi casa Yo voy a la suya Bueno, un minuto y medio Ya estás marcadito ¿Qué significa marcadito? Ha carpao Yo la alimentación también me he descuidado un poco De verdad Me he empanado la verdad Me he tirado el tirón pensando que el otro estaba ahí viéndome a petar ¿Pero cómo me mata tío? Tiene otra vez el reserro Tiene otra vez el reserro Venga Venga Vale tu video Estoy yo No voy A ver otra vez He vuelto No muere, no No, si cuela No cuela Otro de agazos Voy Está enganchado No se llego No se llego Tiene ganas de Spanish Yo no sé Tiene ganas de Spanish Estoy contigo Ativa, ativa, ativa Tiene el split, creo No tengo que tomar Vamos a pillar el turbo Ya me ha llegado 6-0 6-0 Estoy full Yo estoy full He borrullado cuánto Aparece medio Se atralla ¿Qué? Ok Yo he bombeado Llego al otro por atrás Ya he bombeado No hay nadie No hay nadie Pero cuánto turbo tenía. Ha llegado, 1-2-1. Se llega Daryl y se me caga de apoyamos. Me empuja y me roba el ultimo. No sé si me ha echado puesta, pero me ha jodido. Pero... Se le ha salido, me ha dado milagro. Prácticamente le ha salido. ¿Sabe tú? Te va el otro, por el lado. Te va por el turbo. Ha llegado. Pues hemos remontado. ¿Ves? Never for fate. Confían. Confío. Ha remontado a tu. Mola. Madre mía y ahora esto. Me ha faltado ya. No estás, Germán. No estás, Germán. Fue. Fue. La repeada de punto está siendo espectacular, la verdad. No. 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 Si. No. No. ¿Cuántos hemos perdido? 40 puntos. En verdad no hemos perdido tantos. Lo que pasa es que hemos perdido tantas partidas. No hemos perdido tantos, pero claro. La moral está hundida, eh. Este va el otro. Cuñete, eh. No. No, por culo. ¡Hostias! Me ha dado que no era. He hecho fatal en verdad. No. Se ha agarrado, tú. Hay otra urbana, ¿no? Se ha agarrado. No debería seguir. Pero el tier 1. Se escuchaba, pero el tío se había podido. 25 meses de puro placer y sabiduría peruana. Qué bien. Peruana no, eh. Te he vendido, la verdad, pero perdón. Finch. Medio. No. Toc, toc, chico. Toc, toc. Toc, toc. No, 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 no. Mierda, repaunse No, pero no, deberíamos poder Hay el turu, hay el turu Bueno, me sirve, si me dan un derrame, se firma Bueno, tiro un temita, la verdad Muchas gracias a misión, Cristofano Andres, llegado donde el Prime Hay un pano, la verdad. Voy a pillar el truco. Vamos. Una tercera. Vale, Diego. No han llegado, ¿no? Nada. Nada. Creo que este tío no sé, ¿no? Ah, no me voy a haber tirado. ¿Entra esto? No hay. Y nos fuimos. Vamos. Voy a ir para el otro lado. Para el otro. Entra ya. Para el otro. Vamos. 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 Oh, que se espera ahí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me voy a robar, tío. Joder, bro. Voy a llegar, me voy a quedar sin... ... ... ... ... ... ¡Gracias!